Y también en el sector turístico, fíjese que el recorte presupuestal también va a incluir a la dependencia que se encarga de ver el turismo en nuestro país, por lo que dicen que van a sufrir una reducción en los fondos del programa para el desarrollo regional turístico sustentable, y bueno, el cual está enfocado principalmente en crear y mejorar la infraestructura de varios destinos. Al término de la participación en el Foro Nacional de Turismo, el subsecretario de Innovación y Desarrollo, Carlos Manuel Joaquín González, informó que ante la difícil situación de las obras, esto va a tardar más tiempo, por lo cual, pues bueno, se van a ver afectados varios destinos. La Secretaría de Turismo verá recortado su presupuesto hasta por 500 millones de pesos, como parte de los ajustes al gasto público de 124 mil 300 millones de pesos, que anunció recientemente la Secretaría de Hacienda. Carlos Joaquín González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la SECTUR, indicó que los recortes se verán reflejados en el gasto corriente de la dependencia, pero también en los del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y del Consejo de Promoción Turística de México. Durante su participación en la treceava edición del Foro Nacional de Turismo, detalló que también se harán recortes al Programa para el Desarrollo Regional y Turístico Sustentable, que se asigna a los estados. Aunque aún no se tienen identificados cuáles serán los destinos que sufrirán un ajuste a sus proyectos, el funcionario dijo que los proyectos planeados para este año no van a tener contratiempos. Indicó que el recorte será similar al que se tiene asignado este año para el Programa Pueblos Mágicos, sin embargo, dijo que este no tendrá ninguna modificación. El funcionario adelantó que para este año la SECTUR pronostica la llegada de más de 30 millones de turistas internacionales, de modo que se superen los 29 millones 90 mil que arribaron en 2014. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.